¿Cómo hace, sí? ¿Cuánto puede esperar? 18 ¿Quién? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en el calor? ¿Qué va a hacer en el calor? ¿Qué va a hacer en el calor? ¿Aquí era ahí? A 12 ¿Qué va a hacer? ¿En ₴? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.